No, no. Igual un vinito, ¿no? El vino engorda menos que la cerveza, ¿no, Barón? Eh... no, sí. ¿Tú qué vas a tener? No, nada. Con este jugaba yo, creo, al principio. Tengo buenas armas, ¿eh? Da togler, tío. Tengo la SMG y la escopeta. Togler destructora de mundos. La escopeta... Sí, había empezado yo aquí... ¿A que tú no estabas? No. Uy, una... Voy subiendo, Premos. La escopeta es un poco pocha, ¿eh? Bueno, depende. A ver si pega opciones y a ver si no. Es como el Fortnite. Vale, porque los tíos están ahí. Pero se están dando con otra peña... Eh, aquí. ¿Uno ha batido? Tienen... belleza, ¿eh? Te está matando con otra peña, creo, ¿eh? Hostia puta con el lager de mierda, tío. Va, va, tío, va, tío. ¿Qué? Voy, 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 voy. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Reventado el de atrás. Bueno, se han hecho un sándwichet, ¿eh? Voy a pillar a ladre. Hay que irse un poco de aquí, ¿eh? Tengo sangre. Tengo sangre. Voy a subir a esta peña, ¿eh? Vale, gente ahí. Tengo sangre. Un aquí, reventado. Ahora te juro. Aquí abajo tienes. Ahí abajo. ¿De remato a uno? Hostia, este tenía la ballesta morada, tú. Trae para acá. Ese es el que estaba pesadito con la ballesta. Ah, le va a estar yo. El pesadito con la ballesta vaya serio, hermano. Subo para arriba, bremos. Creo que le roban aquí a alguien ahí, ¿eh? Te lo mereces. Por jubilado. Me han tirado un pedo, tío. Yo creo que era una bomba de... ¿Era una bomba de ladri? No. Es que no tengo bomba. Un pedo canario, tío. Un pedo canario, tío. Vamos, 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 chavales. Desde el edificio arriba. Arriba izquierda, ¿eh? No. Le veo, le veo al tío. Voy a tirarle un pedo canario. Tengo un pavo aquí, escondido, aquí dentro, en la obra. Vale. Estoy contigo. Le veo... El 8. Pues el puto ladri, ¿por que no le he quitado la vida? Rematadlo, rematadlo. Eh, viene mucha gente, ¿eh, chavales? No, no. Son los bots. No, 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 que hay más gente, hay más gente Hostia, K-Dorada Eh, que hay un Nata ahí tumbado detrás de ¿Quieres probar la K-Dorada? Te la dejo, Adri, eh Bueno, cobrela tú No sé Arriba igual hay gente, ahí, ¿eh? Voy, 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 Marón He tumbado a otro He visto, he visto Voy a por este de aquí arriba Yo he tumbado con aquí Queda mucha peña y nos estamos pegando con mucha gente Tío, hay que trabajar sobre presión Aquí se me ha escapado uno, tío, no sé dónde coño se ha ido, tío Lo mata, lo mata ¿Sí? Cuando estés rodeado de un tanque, dos helicópteros y cinco tíos de infantería, no te van a preguntar ¿Tenés chalecos aquí, si queréis? Llevo tres Llevo tres también, de pavo así Y una katana Aquí más chalecos Adri ¿La katana es buena? Joder, la katana del botón derecho para las balas con eso Se la devuelves a la peña Todavía no he usado el puño, tú, le queda un puño a alguien Sí ¿Cuántas kills lleváis? Dos Tú para... Vale Llevas más, ¿eh? No, para ver si hacíamos récord, tío Pues que joder Los hemos pegado con todo cristo, tío Me muevo, ¿eh? ¿Quieres cuidar los personajes todos lados, tío? Sí, 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 sí Es gente delante de mí, ¿creo? Sí ¿Cuchos pasos por aquí? Debajo, ¿no? No sé Vale, vamos, vamos, vamos ¿Quieres pronto? Si venís por aquí, por la izquierda Creo que flanqueamos a los que están haciendo Tantito Mucha peña, ¿eh? Hostia, 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 hostia ¿Ha batido ese? Y me lo roban, tío Me cago en su puta madre, tío Si, si, si Se pita con el TP, tío Gente aquí arriba Me pongo armadura Pongo armadura Tengo un tío marcado delante En el mapa En 60 más o menos Lejos Le veo He tirado un pedo Tocadísimo este Otro batido Me tiró a uno Me tiran, me tiran Estoy safe, ¿eh? Ahí he tumbado a uno Este se va a curar full, el mío Lo voy a reanimar a Mario Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete No, tío Sandwiched Yo, tranqui, tranqui Pelea de espada Con la poña No voy a pelear Debe pasar que estoy escondido No me veas, no me veas, no me veas Tengo un tío aquí No puedo marcarlo Debajo vuestro, varón Ahí abajo Lo tenéis debajo Ahí arriba Me levanto, me levanto Tranquil Lo remato, varón Sí, sí Joder, tío Qué putada, macho ¿Qué te lo mate yo? No sé, no sé Me da igual Tú lo mato a rival Joder, tío Vale Le veo, le veo Reventado Ha batido, ha batido Se quedan tres ¿Has batido? ¿No lo has tirado tú, varón? No, he sido ¿He sido yo? Sí Bueno, nos quedan dos Ahí están Pitas, pitas ¿Eh? ¿Tiros por ahí? No, me tiré el... ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que me cojo en la zona! A veces los tejados te trolean Un poco Bueno, estos están en una casa metidos Qué va, estos están llegando a zona Te lo digo yo Sí ¿Está gente tiene que venir por ahí? Esta gente tiene que venir por ahí, sí Tiene poder de ese Ha batido, voy a por él Muerto los dos No me lo remates, no me lo remates ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! Easy Hostia He fed molteskills, ¿eh? Y solo fue robado una Todavía hay que decirlo Se lo roba una, tío Y luego te la he devuelto, ¿eh? Te he dicho, mátalo tú, tal 12, 4, yo, Ibarón 5 ¡Eh! ¡Ojo, eh!